hola bienvenidos vamos a ver cómo se activa la programación de una gpu acelerada por hardware una función que sirve para quitarle trabajo a la cpu al microprocesador y con eso pues se mejora un poquito el rendimiento en juegos y vídeos y mejora la latencia sobre todo en los juegos podemos ganar unos cuantos fps así que vamos rápido a activar esta función vamos a ir al logo de windows y vamos a hacer clic con el botón derecho del rato después entramos en configuración clic con el izquierdo a partir de ahora siempre con el izquierdo entramos en sistema en el caso de que no estuviésemos entramos en el sistema luego vamos a ir a pantalla luego bajamos un poquito hasta donde dice gráficos y hacemos doble clic ahí un clic solo pero entramos ya a configuración de gráficos predeterminada un clic y activamos este interruptor además aquí ya nos dice un poquito de información al respecto y que hay que reiniciar el pc para que se haga efectivo el cambio un saludo y hasta pronto cuidaros mucho